Gratitud para elevar la frecuencia. Agradezco que estoy viva. Agradezco que puedo comer por mí sola. Agradezco que estoy viva. Agradezco que puedo respirar por mí misma. Agradezco que gozo de un techo, de una casa. Agradezco que soy completamente abundante. Agradezco que me sucede todo lo que necesito para aprender. Agradezco que estoy completa. Agradezco que soy hermosa, hermoso por dentro y por fuera. Agradezco que la vida me contiene y me ama. Agradezco que me apruebo. Estoy a salvo. Agradezco estar viva. Agradezco que estoy agradeciendo. Agradezco que mi frecuencia vibratoria se eleva fácilmente. Agradezco que tengo un plato de comida todos los días de mi vida. Agradezco que estoy rodeada de personas que me aman y me respetan. Agradezco que estoy rodeada de personas que me aman y me respetan. Agradezco poder amar cada día de mi vida. Agradezco estar viva. Agradezco poder confiar en la vida. Agradezco a mi vida.